¡Suscríbete al canal! Muy bien. Imitación de Moï en 3, 2, 1, va. ¿A quién vas a imitar de tus compañeras? A la Coraima. Coraima. Coraima es de las que más imitan, ¿no? No sé por qué. 1, 2, 3. Totalmente. A ver, ¿a quién va a imitar? Porque ya Coraima la han agarrado en todo el resto. Ya sé, ya sé. Es así. Camina así. Así camina. Sus piernas son así. ¿Puedes decir el nombre de la compañera, por favor? Nayeli Yabar. ¿Y cómo? Estaba para Chabela Sánchez. ¿Quieres que te baile? ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? 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 ¡Gracias!